En el gimnasio municipal del Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno, se realizó el clasificatorio del Nacional de Cueca desde las categorías peques a adultos mayores. La jornada tuvo la participación de 36 parejas, desde niños de los 5 años de edad hasta adultos mayores de 60 y más. En la ocasión, clasificaron una pareja por cada categoría para representar a Osorno en el Nacional de Cueca que se va a realizar el 3 de septiembre próximo en la ciudad de Valdivia. Un jurado llegado desde Puerto Montt calificó a las 36 parejas de cuecas de toda la provincia de Osorno, quienes mostraron su clase para luchar por un cupo para el Nacional de Valdivia 2011. En tanto, en el Teatro Municipal de Osorno se realizó la gala musical del Grupo Coral y Folclórico de Adultos Mayores Siempre Jóvenes de Osorno. Se trata del décimo aniversario de una agrupación artística integrada por adultos mayores, quienes han aprendido el canto y el baile y lo han mostrado en presentaciones realizadas en toda la región de Los Lagos. La presentación de la gala artística del Grupo Coral y Folclórico de Adultos Mayores Siempre Jóvenes fue muy aplaudida por el público y en gran cantidad llegó a presenciarlos al Teatro Municipal de Osorno.